Hace mi copa para brindar por ella por última vez y aunque lloraba no me creí sus lágrimas ni me había de Tenía presente que yo le había dado de mí lo mejor y que ella me había pagado con esa falsa moneda del engaño y la traición Yo no podía darle cariño y calma, tenía destrozada toda mi alma Yo no podía darle ya mi perdón, tenía destrozado mi corazón Cogió su ropa y con el rostro bajo la vi partir Sé que ya estaba arrepentida por haberme hecho sufrir Yo intentaba olvidar su falsa y vivir en paz Mas mi boca no se abrió, su nombre no pronunció y no la pude llamar Yo no podía darle cariño y calma, tenía destrozada toda mi alma Yo no podía darle ya mi perdón, tenía destrozado mi corazón Hace ya tiempo que yo con esa historia de amor terminé que otros amores jamás me hicieron feliz como aquella mujer Y me pregunto si mereció la pena como la traté Si no hubiera sido mejor, haberle dado mi perdón, haberle dado mi querer Yo no podía darle cariño y calma, tenía destrozada toda mi alma Yo no podía darle ya mi perdón, tenía destrozada toda mi corazón Yo no podía darle ya mi perdón, tenía destrozada toda mi corazón Yo no podía darle cariño y calma, tenía destrozada toda mi alma Yo no podía darle ya mi perdón